El juez atento arranca a los competidores de la novena carrera en Goffrey Impar, la partida es lenta para Knox, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha Sunrunner a tomar la punta, ataca Big Martini, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Crosshade, en el cuarto loco a Barrio, en el quinto intenta movilizarse por el centro Morgan Point, junto a este trata de hacer el jempar Diamond Cool, luego por la baranda se queda Reddington, dejando en el antepenúltimo a Nowitzki, penúltimo para Knox y se queda el nueve Axel en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla Sunrunner está en la punta, Big Martini en el segundo, en el tercero por fuera loco a Barrio, en el cuarto Crosshade, en el quinto aparece Reddington, en el sexto exigido está el callo Morgan Point, luego trata de acercarse Diamond Cool, junto a este está el jempar Nowitzki, penúltimo para Knox y continúa el nueve el callo Axel, en los últimos lugares, se defiende en la punta, Sunrunner ataca Big Martini que lo desplaza y se va al primer lugar en 45-2 para la media milla, allá viene el loco a Barrio corriendo mucho por la parte externa, Big Martini se defiende, loco a Barrio por el centro está desplazando cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la novena de la tarde, loco a Barrio toma la punta, se queda Big Martini en el segundo, Sunrunner está en el tercero, en el cuarto Reddington, pero empieza a sacar ventaja, loco a Barrio con la monta de Edwin González y no puede perder ventaja de dos cuerpos, se insiste Big Martini para el segundo, pero tarde ganó loco a Barrio, segundo Big Martini, tercero Reddington, cuarto para Crosshade. Gracias por ver el video.